El gobierno regional de La Libertad, como todas las entidades del país, tiene tres problemas principales. Es la participación del personal que requiere mucho más preparación para el desarrollo de sus labores y el conocimiento de las normas. El segundo es la infraestructura. No hay una infraestructura adecuada para poder desarrollar sus actividades. Y el tercero es el equipamiento. No se cuenta con teléfonos, no se cuenta con celulares, con los mismos escritorios, lugares de trabajo en las personas. Son cuestiones que no son atendidas prontamente y que debido a los procedimientos que existen también, que son un poco tibos, anacrónicos, ya no tienen la ligereza que deben tener. O sea, tener un profesional dedicado a hacer determinadas tareas implica un gasto para nosotros y que a veces no lo tenemos de libre disponibilidad. Entonces la cooperación suiza, por ese lado, nos permite agenciarnos de los recursos técnicos. El otro tema que estamos viendo con la cooperación suiza es el control interno, que nos va a permitir identificar plenamente los cuellos de botella. No es que vamos a aplicar el control interno a todas las áreas, sino que vamos a identificar aquellos puntos críticos que nos van a permitir aligerar la gestión. Evidentemente es un reto tanto para nosotros como para la cooperación suiza tener que afrontar estos problemas que tiene la solución y poder resolverlos. Confiamos en que a través del tiempo que nos queda todavía por recorrer, poder nosotros llegar a las metas que nos hemos planteado y atender a la población con una mejor gestión, que es lo que finalmente queremos realizar. Gracias por ver el video.